¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Sí, se me ha escapado un tío por ahí, por el pin Por aquí Ahora lo he batido, que ha vuelto Tienen que tener otro más, ¿eh? Bueno, callo Ahí está, las marcas de movimiento. Los demás. Vale. Vale, ya venía un oficial, lo he reventado. A este de la gorrita lo llevo frito. No, no os gusta nada, pero es cojonudo. ¿Es un tanque o me lo estoy soñando? No, no, hay un tanque, hay un tanque. Hay un tanque, hay un tanque. Para mapas como este es cojonudo. ¿Lo metes ahí, Maki? ¿Lo suplís? Escucho tanque, cerca. Sí, sí. Cuidado, que había una patrulla aquí. Dejo los subs aquí en una cinita, que se vean. Y viene un tanque, eh. Sí. Voy. ¡Cayos, callos! ¡Que se asoma, que se asoma, que se asoma! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!